no si yo el chiste porque como si hace solo una primera se va a guardar para la lucha ajá tiene que ser de un solo cinco somos ahí mismo ahí donde yo pongo el dinero aquel día no pero ahí está el papel y el tijerazo también tijerazo en el cuarto de chile verdad wendy? si de chile tiene que ser creo yo el que? es de tambor es que le busque el tijerazo chile jalapeño y que de cualquiera tenía que ser? suele dejar acabarse de jarabe o de limón es de chile tiene que ser no pero es que ese es de la milena ah ángela se llamaba se seguirá llamando mientras no se muera mientras ella no se muera se va a llamar Margarita hace falta la kenny saben? si la guapísima hace falta porque a ella le soy más amparo desgraciado todavía me duele pues si es que vos no creas que le hace falta la kenny que porque la kenny me duele solo porque ajá por la compañía de ella desgraciado rejetón aquí por la ventana de la wendy está la negra con verde aquí de este lado Cindy la leche comenzada pero esa es leche como con caramelo porque le había algo cafecita va va puro puro con su salla la leche doctor tu la leche y va comiendo este caru es que yo siempre he dicho que cuando este chepe sea un señor si va a contar historias y que le va a aburrir a uno te debo de ver fíjate todavía pero no lo sabía que le va a aburrir a uno que en si mira cosas ajá y tiene retentiva le digo yo este desgraciado rejetón ayer recibió un botellazo la milena botellazo y se lo voy a botar bien solo para que deje andar de pirujo se sabe de que un poquito chica que después de botar no no es eso como le dijo la suscriptora a la kenny que era la más pequeña le dijo la más pequeña sin duda alguna es la más pequeña bien guapísima pobrecita la pequeña del grupo pero yo estaba diciendo son buenos y ustedes ajá después de la edad de ella y la estatura digamos pero después lo agarró por el otro lado si si porque el hueso lo perdió que no me toque con la kenny tal vez hoy no me toca y capaz te salía son capaces que la han puesto ay que lindo dos es el señor ay que bueno la monica uy le dolió el culito seco dijo ay le dolió es que como maneja ambas con tanto como esta la calle hay partidazos quizás por ahí número uno chicos dijo la cindy ¿quien es el uno? el otro uno el otro uno 10 segundos ¿soy yo? ah yo soy dos aquí otro uno y yo para que en equipo íbamos dos y dos no hombre y no son cinco los que van a competir no se pueden pareja de dos dijo la kenny no se puede esa es mi mamá ay espereme 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 mi mamá 4 yo pues 4 y quien es el 5 entonces? dijo la kenny guapisima me da guapisima vas a competir no? no ven aquí está el número 5 Calvin Klein Calvin Klein ah puede venir a Claudia que es ese enfermo pues No, pero es que la mamá va a hacer este porque solo dos videos se han subido para diversión Son seis Angela se llamaba Si nos tiras dos ahorita y dos mas tarde Si no, dos pibos No, tiene que porque es posible Estamos pegados 10, 10, 10 Hoy Hoy Que te vea Ya viene un Miguelito Si quieres nos prepara una primero y despues la alana Para que nos lleve el tiempo Para el El termometro El termometro A mi me gusta ver eso en 12 corazones El termometro de sucón A ver hasta donde subía cuando se estaban besando Nunca viste eso pues Cindy 12 corazones Esa cosa Bien Era una sección que tenían Pero cuando se vestían Tenían así Que hacían Cuando eran como especiales Pero tenían esa cosa El termometro de sucón No No Ya no Ya no existe Ya no lo hace Telemundo Ya suficiente la que carga Tampoco tan caro Tampoco tan caro po No No Bien La número 2 creo No Caruda es la número 2 Salud Salud Ahí sí ¿Y ese que no es el Gordon? No Llega a Don Miguelito Sí Mira como ha cambiado A mi me dio Sabes de que me estaba acordando ahora Cuando encontramos a Don Miguelito allá Cuando En una camioneta Ajá El termómetro de sucón De 12 corazones ¿Cuánto le van a dar? Ah Que le hagan menos tiempo Que le hagan menos tiempo A la cuenta de 1,2 Vámonos Uy Cindy Dale pues millenaria Dale me duele A la milla Ya se va a devorar eso Ahorita los churros la van a atrasar Usted ya está Ay amigo Me ve que a mi me duele una muela Esa que la tengo Otro se hubiera con el termómetro de la griseta Esto no es humano mucho Porque se va a guardar No es que no No El siguiente El carudo Ajá Ese el cronometro va De Chepe Otro teléfono El teléfono Porque va a estar esa lista Y Para que no se deshaga Ajá No se deshaga No hayan malos Solo que se pase para acá Chepe Como ventaja Que tenga ventaja digamos No mejor lo decimos ya No Te lo vas a comer detrás de cámara Ah Si Nelso Es que estamos grabando Nelso 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 peña le dice Es que estamos grabando No pero el carudo vaya a darle puede hacer así No No hombre se marean Los lindos suscriptores Porque el hielo Aunque uno tenga los dientes buenos Pero el hielo te... Si Y más aquí Y más con el chile y el limón Porque es que se la termine uno O sea se tiene que terminar Con poco hielo Pídanla con poco hielo No 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 le quieren peliscar a la Milena Las otras esas que ya están preparadas son las otras tres Sí Con poco hielo Si Y le anulamos un segundo va Ese voto es nulo Magillo y la vaca Y le anulamos un segundo por el mas hielo que tenemos A ver ahí Si te la pelisca mamil Dale pues mire demuestre como haces ese iceberg Me he puesto que la alcance y la dejo todavía Me dice chefe aquel día porque medio choque así con el va Ja chiquita titana que viene a chocarme y dice en el iceberg le digo yo Si te la aplican bacalú Ahí va va dale pues mire No porque en la pelicula el radio se quiebra y el barco se bonde también Termine Va entonces démosle Dale Dale crudo dale dale Revivo Él pensó que no tenía listo el teléfono a la Claudia Mira Si 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 Va un perfume ajá No pero en el cielo lo dijeron a la gente que se bebiste Va una loción de comer Aprecias que dan esa loción para mi lo todo muy re lento Fuera pista mira que va a ver para él Bien se le puede regalar algún suboladito que tenga un relajito Y yo y no la mujer que le lavo los calzones todos los niños Diablo El copo le lavo los calzones pero Y otra de loquita Pero me tiene que también dar Pero mira ve no se rebusca ve tu esposo ve Quiero poner un sopa con unos guapos Rebúquete No le hagan la hambre porque en Dios ya se lo destripaba también No Estripárselo porque en Dios le pegó así No le hagan la hambre